Apaste, Sabi, Niko, Echiparra, la mensajera celestial Amor ha llegado y él ha librado a mí Quita tu dolor, traición y depresión Amor y mi vida me llegan Dóndame un motivo y un razón Oh señor, va a liberar a mí Tú y tú eres malo, ey, gustaron don a mí Tú en mi fallo, nada así, nada va a aceptar Y caminando a correr, tú te salvas, yo voy a mostrar a mí Va a muerte al grande, inigualable Oh majestoso, todopoderoso Mijo amigo, oh victoroso Aunque anduve en el valle de muerte, nunca me dejaste Yo te quedo con mi, hasta te mi loco Mi problema no está grande, pero nunca más nebo El mundo quitaba y capa, pero mi hija va a ocupar Tanto hende traición a mí, pero yo por stop e flow Si lo que va a mandar a mí, ni chico pasa Te oro voy a beber, o te oro voy a mamar Qua mora llega a libre a mí, chita tú no lo traesho, mi depresho Amor y mi vida me llegan, tú na mi amor, ti volí un razón Qua mora llega a libre a mí, chita tú no lo traesho, mi depresho Amor y mi vida me llegan, tú no lo traesho, mi depresho No importaba el pasado, no importaba el fracaso Chete el viaje justo acá, chete el viaje a Dios adelante Es amor de Dios así en la grande pavo, con su mano a corta para salvar Así en la tallante arriba y pucha para adelante Dios está cubo, Dios está querendo en vos Y si Dios está cubo, quien contra Dios Espiritualmente muerto, va a ir en oscuridad Jesús va llegando a mí, la gama me sentí estima Tu mamá da un único y un amor en la cruz Va a demostrar mi amor, un noto en comparación Va llegando a mí, mi no es que pobo vaya Debo de seguir, mi no es que cae, me tente tipo Me sentí tipo, ma yo estoy friso para allá, perdón Salva yo, la gama me explicaba un poco mío Jesús, amor en la cruz, está para el mayor sacrificio de Dios Aparta mi mirada, pe malo, porque mi vida te chispa la pavo Quebrado ti mi cadena, y tú regónico, te vale la pena Ayúdame, más mitad síndico, algo se quema Paso con otra clase con mí, que plana en cubo tiempo a mí Tu amor llegó y me liberó Quitó el dolor, traición y depresión Amor de mi vida, llegaste Me diste, me diste, me diste un motivo y una razón Tu amor te doy, me liberó Quitó el dolor, presión y depresión Amor de mi vida, llegaste A darme un abrazo, yo promosito Tu amor llegó y me liberó Quító el dolor, presión y depresión Amor de mi vida, llegaste Tu amor te doy, me liberó Amor de mi vida, llegaste Amor de mi vida, llegaste Limón de mi vida, llegaste Otra